Hola a todos y a todas, es un gusto para mí recibirlos y darles la bienvenida en este webinar, el número 17 de nuestra serie del programa de apoyo para la educación a distancia de la UNLP en el marco del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy nos vamos a ocupar del tema de las tutorías virtuales. Nuestro webinar, llamado Entre lo visible y lo evidente, la construcción del rol docente en la virtualidad, está a cargo de la profesora Ana Inés Adaba, una conocida para todos nosotros, para ustedes seguramente. Ana Inés es pedagoga, es profesora en ciencias de la educación por la UNLP y especialista en educación y nuevas tecnologías por Flaxo. Y además, una integrante del equipo de capacitación de esta dirección y que tiene a cargo muchos, digamos, nos ha ayudado en muchos cursos, pero que tiene a cargo especialmente el curso de tutoría virtual. Así que, hola Ana Inés, te doy la bienvenida y te doy la palabra para que comiences con este webinar. Bárbaro Mercedes, muchísimas gracias por la presentación y la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, en particular en este webinar lo que vamos a tratar, digamos, de pensar juntos es cómo se construye el rol tutorial en función, digamos, de este nuevo contexto que tenemos de virtualidad y en contextos del ASPO, digamos, la virtualización masiva de las cátedras, que fue lo que surgió en el primer cuatrimestre, y bueno, eso nos permite también repensar las prácticas de enseñanza para pensar este segundo cuatrimestre y seguir pensando, digamos, en el rediseño de una propuesta que presente, digamos, ciertos desafíos a los estudiantes, pero que a la vez también ayuda a la comprensión, digamos, de los contenidos que se tienen que trabajar para que los estudiantes efectivamente puedan, digamos, aprenderlos. Vamos ahora a presentar, si te parece Mercedes, la presentación para el día de hoy, voy a ir compartiendo pantalla. El título que refiere a este webinar en particular tiene que ver con lo invisible y lo evidente. ¿Qué hay de invisible en esta cuestión, no, del trabajo docente, en la virtualidad? Y qué es lo evidente, ¿no? O lo que está claro que todos sabemos como docentes que tenemos que realizar, ¿no? Lo evidente sería el dar la clase, ¿no? El proponer, el diseñar una propuesta de enseñanza con el equipo de cátedra y llevar a cabo esta propuesta a lo largo del cuatrimestre o a lo largo de, si es una materia anual, a lo largo, digamos, de todo el año. Pero hay otras cuestiones que acá, digamos, en la virtualidad, tenemos que pasar de esa invisibilidad a explicitación, ¿no? De estas cuestiones. ¿A qué le hago referencia con esto? A cómo se construye el rol docente en la virtualidad. Lo invisible acá sería cómo se constituyen las redes institucionales en donde nosotros como docentes participamos en propuestas de enseñanza. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, si bien, digamos, cada cátedra, cada equipo de cátedra tiene un proyecto particular que va a desandar a lo largo del recorrido con sus estudiantes, nosotros no damos clases en soledad. Participamos, ¿no? De esta cuestión de las prácticas de enseñanza situadas y contextualizadas dentro de, en este caso, si podemos pensarlos, ¿no? Dentro de una carrera, dentro de una facultad, dentro de una unidad académica y dentro de una universidad. Eso es, digamos, las redes de, este, lo invisible que acompañan a este trabajo de enseñar. ¿Y por qué lo planteamos entre lo invisible y lo evidente? Porque justamente para trabajar en la virtualidad, si bien lo que nosotros podemos ver, que son las clases, los materiales, la interacción que se realiza con los estudiantes, todo ello va acompañado de esta red institucional para que se pueda brindar este tipo de propuestas en la virtualidad, ¿no? Utilizando cualquier herramienta tecnológica, pero siempre pensando que la propuesta de enseñanza no solo es citada, sino también es contextualizada. Y en ese sentido, tenemos, digamos, construimos lazos y redes, entre otras cátedras, construimos lazos también y redes al interior, digamos, del área de enseñanza, dentro de la facultad, si necesitamos alguna cuestión, digamos, que no comprendemos en la parte tecnológica también, dependiendo si la unidad académica tiene dirección de educación a distancia en la universidad, directamente podemos consultar todas las dudas que tengamos al área tecnológica, y si no también tenemos, digamos, como otra red y otro lazo institucional también, aquellas unidades académicas que no tienen, digamos, dirección de educación a distancia, si existe la dirección de educación a distancia de la Universidad de La Plata, y en ese sentido es, digamos, que podemos establecer lazos y redes para poder, digamos, consultar y desarrollar esta cuestión, ¿no?, que nos plantea a nosotros, que es lo evidente que es el dar la clase. En este sentido, nos ponemos a pensar el rol docente en la virtualidad y tenemos que tener como ciertos, digamos, ciertas cuestiones para pensar qué sucede hoy, cuál es el contexto, y en función del contexto también, cómo podemos nosotros situar nuestra propuesta de enseñanza, pensarnos a nosotros como docentes en esa propuesta de enseñanza, que difiere mucho, ¿sí?, de lo que nosotros veníamos pensando el año pasado en propuestas de la presencialidad, y pensar algunas estrategias que nos ayuden, digamos, ¿no?, a rediseñar la propuesta, pero también estrategias que sirvan, digamos, para acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en este contexto tan particular. ¿Por qué digo esto? Porque una de las primeras cuestiones que nos surgen, digamos, para pensar este contexto actual es, bueno, la desigualdad educativa, ¿no? Los estudiantes y los profesores tienen los recursos para. Sin embargo, las propuestas de enseñanza se siguen brindando, hay apoyo tecnológico desde la Universidad Nacional de La Plata, y en este sentido lo que tenemos que pensar más en, no las cuestiones que no tenemos, porque acceso podemos tener, porque tenemos distintos dispositivos como para poder interactuar, si no es una computadora, es una tablet, es un teléfono, ¿sí? Pero además del acceso a nivel tecnológico, también tiene que ver con la habilitación de la tecnología, también como un espacio de enseñanza. Es decir, no es solamente tener el recurso para, sino que hacemos con ese recurso al interior de nuestra propuesta, y de nuestra cátedra en particular. En ese sentido, digamos, vamos a pensar algunas estrategias que ayuden, digamos, a desarrollar esta experiencia, digamos, y esta propuesta de enseñanza, y que efectivamente la clase valga la pena, ¿no? En esta cuestión de que efectivamente los estudiantes se apropien de los conocimientos que estamos trabajando, y de los contenidos que estamos trabajando dentro de la cátedra, y que efectivamente aprendan, ¿no? Esa es la función principal, que el estudiante pueda aprender los contenidos. En ese sentido, algunas cuestiones, digamos, de contexto actual que tenemos que reconocer, es justamente el tema de la ubicuidad, ¿no? Los contenidos, la información, se puede acceder desde distintos puntos de vista, ¿no? Y están accesibles desde distintos dispositivos tecnológicos. Puede ser una computadora, puede ser una tablet, puede ser un celular, puede ser a través, ¿sí? De las pantallas, todo lo que sea en función de las pantallas. ¿Esto qué nos permitiría pensar para desarrollar nuestra propuesta de enseñanza? La información está. Los estudiantes, al hacer un clic, pueden acceder a esa información en múltiples lugares al interior, digamos, de los sitios web. ¿Y esto? ¿Qué nos ayuda a pensar en la propuesta de enseñanza? Bueno, si la información está accesible a un clic del estudiante, ¿qué materiales, o qué tipo, digamos, de representación de ese contenido que yo quiero enseñar, voy a poner a disposición de los estudiantes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pongamos un ejemplo. Pensemos que, como los estudiantes tienen acceso a un clic a esta información, nosotros los que les pedimos que hagan en una actividad en la cátedra, sea que busquen información al respecto sobre una temática particular que queremos enseñar. El tema es, si dejamos esa consigna tan amplia, tan abierta, ¿qué sucede? Los chicos van a buscar, ¿sí? En distintos lugares web, justamente esa información. Ahora, ¿qué tipo de información es? ¿Qué calidad de información? ¿Cuáles son los autores? ¿Cuáles son los sitios reconocidos? El tema de la fake news, que es importante hoy por hoy en este contexto, bueno, son cuestiones que no están dichas en la consigna, y que necesitamos empezar a pensar para acompañar esta consigna de el investigar en los sitios web acerca de una temática. Esto es fundamental. El acceso al conocimiento está a un solo clic. Ahora, ¿qué de eso que está publicado en la web, nosotros lo queremos resignificar al interior de nuestra propuesta de enseñanza? Porque vieron que hay muchísimos, ¿no? Muchísima información. Bueno, esto nos tendría que permitir pensar en ese registro, ¿no? Que tenemos los docentes en función de, bueno, cómo resignificamos ese contenido en función de los materiales que tenemos disponibles. Por otro lado, también tenemos otra característica, también pensado desde la virtualidad, que se presenta esta información en múltiples formatos. Esto es una diferencia tajante que tenemos, ¿no?, con nuestras versiones anteriores de nuestra propuesta de enseñanza. ¿En qué sentido? Generalmente, nuestra, digamos, biografía escolar, la hemos transitado acompañados, ¿no?, de libros, fotocopias, todo lo que sea texto escrito. A partir, digamos, de las publicaciones en los sitios de internet, lo que sucede es que ya no es solamente la información representada, ¿no?, en tipo texto, sino que también tenemos mucha información en diferentes formatos. Trabajamos muchísimo más con las imágenes, hay muchos videos, hay textos e imágenes, hay audios, ¿sí? Hay podcasts, hay microvideos, digo, hay múltiples formatos que hoy por hoy podemos tomar para representar ese contenido que nosotros queremos enseñar. Ya no valdría, digamos, si tenemos la posibilidad de ir pensándolo, ya no valdría publicar el capítulo de un autor para que los estudiantes puedan leer en modo texto, sino también, bueno, alguna, a ver, material que introduzca a esta lectura, que no sea una guía de lectura, por ejemplo, que nosotros posiblemente siempre hacemos, que es una guía de lectura escrita, sino que pueda interactuar con otros tipos de formato, justamente también reconociendo el contexto actual en el cual los estudiantes tienen ciertos recorridos culturales, socioculturales, en este momento, ¿no? En ese sentido, tenemos que saber con cuáles herramientas los estudiantes están interactuando a nivel social, para poder pensar luego qué tipo de formato podríamos utilizar para algún contenido particular de la materia. Esto no significa que por los estudiantes consuman videos, vamos a hacer todos los contenidos, o vamos a crear materiales educativos solamente en formato video, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, en función de reconocer, digamos, el contexto en el cual el estudiante aprende hoy por hoy, que es muy diferente a lo que le planteábamos anteriormente con nosotros, justamente es reconocer ese contexto y saber qué características posee y tomarlas para pensar nuestros contenidos particulares de la cátedra. Acá, digamos, tenemos esta cuestión de lo que ya veníamos charlando, que es el tema de la multiplataforma, a qué nos referimos con la multiplataforma, se puede acceder a esos contenidos de diversa manera, ¿no? A través de diversos dispositivos. Y entonces acá, esto es lo que nos permite pensar, la multiplataforma es, tenemos las herramientas, existen los recursos, ¿cuáles son, digamos, los que vamos a seleccionar en función de nuestros propósitos, nuestras intenciones, digamos, pedagógicas y didácticas? Es decir, si los estudiantes visualizan el video o trabajan solamente con el celular, tendríamos que poder pensar actividades materiales que estén, digamos, para que los estudiantes accesibles, para que los estudiantes puedan acceder a través de ese dispositivo celular. Que no es lo mismo a través de la computadora, ¿no? Pero, a ver, en términos de cantidad de estudiantes que actualmente acceden a las plataformas virtuales de enseñanza o a los entornos de enseñanza y aprendizaje que plantea, ¿no? Y que brinda la dirección de educación a distancia, en esos entornos uno puede acceder a partir del celular o a partir de una computadora. Pero, se ve de manera diferente y se diseña de manera diferente este tipo de material para que pueda ser lo más accesible al interior de ese dispositivo. Y generalmente, la mayoría de los estudiantes que actualmente están cursando, ¿sí? Nuestras propuestas de enseñanza, yo me atrevería a decir, en más de un 60%, los estudiantes acceden a partir del celular. Entonces, en función de esto, de estas características que vamos nombrando, digamos, de la virtualidad, nos permiten repensar esta construcción al interior, digamos, de nuestra propuesta de enseñanza. Esa es la idea, o por lo menos que queremos compartir hoy con ustedes, justamente sobre qué decisiones pedagógicos didácticas ponemos en la mesa y tomamos, ¿sí? Para pensar qué herramienta tecnológica puede ayudar a esta mediación, ¿sí? de este contenido en particular en nuestra propuesta. En este sentido, digamos, este contexto de pandemia nos ha permitido, en el primer cuatrimestre, ¿no? Pensar la propuesta en función de cómo aprenden los estudiantes, cómo podemos desarrollar una propuesta de enseñanza. En el primer cuatrimestre salimos, nos pusimos la mochila, y salimos adelante para pensar juntos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer durante este primer cuatrimestre? Porque efectivamente teníamos la idea que en este segundo cuatrimestre íbamos a volver a la presencialidad, ¿no? O la esperanza de volver a la presencialidad. Entonces, en este sentido, fuimos probando distintas estrategias y pensando distintas formas de acercarnos a los estudiantes que nos permitieran transitar el periodo del primer cuatrimestre, ¿sí? En la virtualidad. Ahora bien, ¿qué es lo que nos plantea este segundo cuatrimestre? Efectivamente, hicimos y hicimos un montón de cosas, que la idea sería que podamos registrarlas para después repensar sobre lo que sucedió, ¿no es cierto? Y en eso que hicimos, ¿sí? Hay cosas que seguramente queremos cambiar, o que son necesarias cambiar, no es porque lo queramos, sino porque evidentemente los estudiantes lo requieren, lo necesitan en este contexto, y que tiene que ver con rediseñar la propuesta de enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que pensar hoy por hoy que se modificó, que cambió? La metodología de enseñanza. Ya no estábamos pensando en clases magistrales, ¿sí? Donde el profesor era el expositor, y después los estudiantes tenían que leer, digamos, no solo los átomos de apuntes que han tomado en la clase, sino también los materiales de lecturas propuestos que brinda la cátedra, sino que acá hay que pensar la idea de manera diferente, es decir, la clase solamente es la exposición del docente, y si pensamos en la centralidad del proceso de aprendizaje, o del aprender, ¿no estaría el estudiante en el centro de la propuesta? ¿Y la enseñanza acompañaría ese proceso de andamiaje, ¿no? Del estudiante que no posee el conocimiento, y que efectivamente nosotros orientamos, ayudamos para que al finalizar el cuatrimestre, o al finalizar la materia, el seminario o el taller, el estudiante pueda dar cuenta del proceso de construcción, digamos, de conocimiento, de aprendizaje, al interior de ese proceso? Aquí es donde empezamos a ver desde distintas lógicas, distintas perspectivas, justamente la cuestión de la metodología. Ya no es el docente expositor el centro de la propuesta de enseñanza, sino que efectivamente ponderamos el aprendizaje y acompañamos desde la enseñanza para que el aprendizaje suceda. En otro sentido, también hablamos de dinámicas de trabajo. ¿A qué nos referimos con dinámicas de trabajo? Nos referimos a pensar, por ejemplo, actividades que tengan que ver de manera individual, pero también de manera grupal. Y cuando hablamos de establecer estos tipos de dinámicas, también tenemos que hablar de las estrategias que utilizamos para que los estudiantes, digamos, si tienen que trabajar en grupo, puedan construir un equipo. La idea al interior de nuestras propuestas de enseñanza en la virtualidad, lo que tenemos que tratar de hacer es construir una comunidad de aprendizaje. Ya no es el estudiante que pregunta de manera individual al docente, sino que el estudiante puede compartir sus dudas con los colegas, con sus compañeros, con los JTP, con los tutores, con los ayudantes, con el docente titular de la cátedra, con el adjunto, es decir, ahí hay, obviamente, que siempre respetando la estructura, digamos, que tenga de trabajo cada cátedra en particular. Pero piensen que las dinámicas de trabajo cambian, cambian al interior del aula virtual, pero también cambian al interior de la cátedra. Es decir, ¿cómo nos organizamos como equipo de cátedra para llevar adelante este tipo de propuestas? ¿Hacemos actividades grupales? ¿Cómo los vamos a seguir o acompañar en ese proceso de construcción? ¿Dejamos solamente librados, digamos, a la lectura del material propuesto? ¿O pensamos otro tipo de orientación que podemos hacer, digamos, desde el rol del tutor, el rol del ayudante, el rol, digamos, del JTP? Perdón, Ana, ¿te hago una pregunta? Sí, Mercé. Y los y las estudiantes, ¿pueden trabajar en equipo en la virtualidad? Porque, ¿cómo hacen si no se ven, si no se pueden juntar? ¿Cómo se trabaja? Eso siempre es una cuestión a revisar, porque a veces entendemos que los estudiantes saben trabajar en equipo porque lo vienen haciendo en la presencialidad, y efectivamente lo que pasa en la virtualidad es, sí se pueden conectar, sí se pueden, digamos, agrupar en función de las actividades, pero no se da por sí solo. Digamos, no es una cuestión que los estudiantes tengan incorporado ese tipo de estrategia de trabajo, sino que hay que, digamos, orientar y ayudar desde el equipo de cátedra a que construyan equipos de trabajo, porque eso también sostiene al interior de la propuesta. Digamos, y por ejemplo, uno dice, bueno, los primeros años son muchos estudiantes y no se conocen, pero hay estrategias que podemos pensar en el aula virtual, por ejemplo, un foro social donde nos podamos ir presentando, subiendo imágenes de dónde somos, qué estamos haciendo, qué nos gusta hacer, y a partir de ahí ir construyendo, digamos, en función también de los intereses de los estudiantes, estrategias para que empiecen a trabajar en equipo, porque a trabajar en equipo no es que uno ya sabe, sino que depende también de la propuesta, el lugar donde se lleve a cabo, ¿sí? Pero es fundamental que en la virtualidad se trabaje en equipo, y la construcción del equipo también depende de estas cuestiones que, digamos, cuando nosotros hablamos de gestionar la clase, ¿sí? El equipo de cátedra tiene que brindar esos espacios para que eso pueda suceder. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, armen equipos de trabajo al interior del aula, pero no ponemos un foro. Los estudiantes, ¿qué van a hacer? Rápidamente van a ir al WhatsApp y van a decir, gente, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? Todo eso que pasa por fuera, digamos, de la plataforma, nosotros no lo sabemos. Y eso que pasa por fuera es evidentemente, digamos, cómo se manejan los estudiantes en este contexto actual, ¿sí? Que pasa más rápido por hablar por un audio del WhatsApp que no estar escribiendo, por ejemplo, en un foro. No quiere decir que no estén haciendo. El tema es que nosotros no podemos, digamos, reconocer ese hacer si nosotros no estamos presentes en esa propuesta. Y si yo quiero mirar el proceso de construcción, nada, de esa actividad, de esa propuesta, de lo que yo haya diseñado para que trabajen grupalmente, también existen herramientas de trabajo y de escritura colaborativa adentro y afuera del aula virtual que se pueden proponer. lo que, digamos, lo interesante es que sean propuestas de los y las docentes, no salidas solamente de los y las estudiantes. las wikis adentro del aula virtual, los documentos de escritura colaborativa como los de Google u otros son instrumentos, digamos, son herramientas que nos permiten ver ese proceso grupal. Por ejemplo, también, los invitamos también a otro webinar que ya está, digamos, disponible en la web que tiene que ver con herramientas para el trabajo colaborativo, que tiene que ver con el glosario, con la wiki, que son herramientas propias del aula virtual que están, digamos, soportadas en Moodle. No por ello, digamos, son las únicas, al contrario, por ejemplo, podemos trabajar con un mural colaborativo al estilo de Padlet, por ejemplo, y en ese mural pueden hacer aportes en función de la consigna que se haya planteado desde la cátedra, ¿sí? Pero son herramientas que ayudan a pensar en colectivo y a transitar la propuesta de enseñanza de esa manera. Perfecto, te dejo seguir, Ana, era una inquietud. En ese sentido, como veníamos planteando recién y Mercedes, digamos, también lo dijo, el tema del cambio de los roles, digamos, el ser estudiante en la presencialidad, uno va construyéndose el oficio de estudiantar, ¿no? En este sentido, va reconociendo qué estrategias son fundamentales para poder, bueno, hacer los resúmenes, tomar las ideas principales, ¿no? Hacer este ida y vuelta en la duda de la lectura del texto, el trabajo con el compañero, las dudas presentes al profesor. ¿Qué sucede en la virtualidad con los roles? Si bien nosotros decimos que cambia y se hay que construir el rol docente en la virtualidad, también hay que ayudar a construir el rol del estudiante en la virtualidad. Porque hay una cuestión que venimos siempre conversando, ¿no? Con colegas que tiene que ver con cómo se construye el rol del estudiante en la virtualidad. Bueno, si el estudiante no accede al aula virtual, no participa de los foros, digamos, y no deja su voz en algún lugar, digamos, que nosotros podamos ver, ¿qué sucede? El estudiante no existe. Entonces, ¿qué pasaba en la presencialidad? El criterio de asistencia, ¿sí? Validaba que ese estudiante era regular. Aquí en la virtualidad no tenemos el requisito, digamos, o el criterio de asistencia, porque las clases pueden darse de manera sincrónica, de manera, digamos, sincrónica o asincrónica, y el estudiante puede participar, digamos, estando en la clase, pero también puede participar, digamos, de manera sincrónica, por ejemplo, en un foro o haciendo algún comentario, presentando algún tipo de dudoconsulta y escribiéndole al tutor. Pero, ¿qué pasa si no escribe? Esto es fundamental, digamos, ¿no? Hacer escuchar la voz del estudiante al interior del aula virtual y de la propuesta. Y justamente, se construye el rol del estudiante. Si no saben dónde tienen que participar, ahí estamos, nosotros los tutores, orientándolos, primero, para el acceso al aula virtual, porque no todos, por más, ahí hay una cuestión clave, ¿no? de desaprender esta noción de nativos digitales. Los estudiantes, digamos, conocen las herramientas, ¿sí? Pero no por ello manejan o tienen la intención de aprender con, en función de nuestra propuesta. Digamos, la intencionalidad educativa en la propuesta de enseñanza la propone el docente y es en función de esa propuesta que va a elegir esa herramienta en particular y no otra. Entonces, la idea es que el estudiante, ¿sí? Sepa dónde tiene que hacer, cómo moverse, qué hacer al interior del aula virtual para transitar este proceso de aprendizaje e ir, digamos, desandando este proceso y acompañándolos nosotros como docentes tutores en el aula. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, cambian los roles en términos del docente pero también en términos del estudiante. El estudiante tiene que dar cuenta de que está, de que hay algo que le pasa, ¿no? Y en ese sentido, en algo que le pasa, ahí tenemos la función del tutor que es acompañar desde el acceso inclusive al aula virtual hasta durante todo el recorrido de esa propuesta y al finalizar esa propuesta. Es decir, de alguna manera establecemos un lazo que nos vincula desde el inicio hasta el final en este proceso de aprendizaje. Y el estudiante tiene que dar cuenta de eso, pero para que dé cuenta de ese proceso de aprendizaje tiene que haber un otro que oriente, asesore, acompañe y ayude para que esto pueda suceder. Otra cuestión importante que también tenemos es el tema de la comunicación. Antes generalmente se daba de manera diferente la comunicación, al interior de la cátedra pero también desde la cátedra hacia los estudiantes. Generalmente era todo verbal, ¿no? Nos encontrábamos en la clase, dábamos la clase, si había alguna duda o consulta la respondíamos en ese mismo espacio y lugar, ¿no? Ahora, la comunicación tiene varias vías alternativas también, ¿no? Para pensarse. Y una cuestión de la comunicación, por ejemplo, que a nosotros nos hace repensarnos como docentes, tiene que ver con las escrituras, ¿no? Acá, pensando en la virtualidad, la escritura tiene una... A ver, es fundamental, es prioritario que a través de esa escritura el estudiante entienda o lo ayudemos a comprender aquello que nosotros decidimos enseñar. Y en ese sentido tiene que ver con una comunicación que sea, digamos, coherente, que sea respetuosa también de la palabra del estudiante, ¿no? Digamos, varias consideraciones a tener en cuenta, no solo los canales por donde se comunica, sino también qué se comunica y cómo se comunica, ¿no? Vieron que hay una cuestión en la palabra escrita que si, por ejemplo, escribimos todo en el chat de manera con las mayúsculas, ¿no? Estamos entendiendo que es como un grito en la virtualidad. Y la idea es también repensar cómo escribimos y qué es lo que decimos cuando lo escribimos, ¿no? Las prácticas de lectura y escritura con estos dispositivos si bien se ampliaron, también son otros modos de producir conocimiento y otras formas también de circular y de, digamos, también de pensarse, ¿no? Como lectores y escritores en este contexto en particular de la virtualidad. Y otra cuestión importante, el tema de los espacios y los tiempos, ¿no? Por un lado, digamos, ya no son la cantidad de horas que tenemos que ir a clase, sino cómo pensamos nuestra propuesta para acompañar ese proceso que sabemos que empieza y no finaliza nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Y en el caso, bueno, de cada materia, obviamente que vamos a seleccionar, digamos, algunas actividades evaluativas como para dar cuenta de ese proceso de aprendizaje. Los espacios son distintos. Hoy está, no es el aula presencial, hoy es el aula virtual. Bueno, dentro del aula virtual, ¿qué espacios tenemos para la comunicación, para las dudas, para la publicación del contenido, para la actividad del estudiante? Si nos vamos del aula virtual, porque la propuesta nos permite expandir o ampliar nuestros conocimientos y experiencias de aprendizaje al interior de la materia, tenemos otros espacios y hay otros tiempos. Y acá, creo que es interesante pensar lo que nosotros hicimos en este primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre salimos a la cancha y dijimos, hay que hacer. Por ende, proponemos una clase, por ejemplo, el día lunes, y pedimos que al lunes siguiente realicen una actividad los estudiantes, ¿no? Y así sucesivamente. En este tipo de propuestas lo que nos pudimos dar cuenta es que el hacer por el hacer mismo no sirve. Digamos, la clase tiene que valer la pena. ¿Y por qué tiene que valer la pena? Tienen que, a ver, tenemos que poder diseñar experiencias de aprendizaje que valga para los estudiantes, que efectivamente aprendan, pero que además en ese aprendizaje se contemple toda la situación del contexto. ¿A qué me refiero con esto, ¿no? Tenemos que pensar que el hacer por el hacer mismo, semana a semana entregar, también tiene un boomerang, digamos, llega la actividad y nosotros la tenemos que corregir. Pero además si tenemos presente que tenemos otras cátedras y otros equipos de cátedras que acompañan, ¿cómo hacemos esas devoluciones? ¿Se las hacemos de manera oral? ¿Se las hacemos de manera escrita? ¿Todas las semanas les pedimos algo? Si tenemos una cátedra masiva de mil estudiantes, ¿es adecuado pedirles que trabajen de manera individual y todas las semanas entreguen una actividad por dentro de la plataforma? Digo, ¿no? Todo lo que uno pide también vuelve y en ese volver también nos hace repensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que el estudiante está haciendo. ¿Está aprendiendo o está, digamos, entregando las tareas porque lo solicita el profesor? ¿No? Por eso digo, el tema de los espacios y el tema de los tiempos es fundamental y cambió. Hay ciertas características que tiene hoy el tema del tiempo que posiblemente, a ver, como salimos en, a ver, se virtualizaron de manera masiva todas las cátedras, lo que estamos haciendo es enseñar a la distancia, ¿no? Y en este sentido enseñar a la distancia nos pone en un compromiso, digamos, tanto político, intelectual, epistemológico, en cuestiones de la disciplina, para pensar cuáles son los contenidos claves que el estudiante tiene que saber, ¿sí? O que podemos nosotros brindarles en este contexto, en este, digamos, tiempo, ¿sí? de nuestra materia, en función también de los objetivos de aprendizaje que los proponemos. Si nosotros nos retrotraemos a pensar las prácticas, digamos, de enseñanza que realizábamos en la presencialidad, posiblemente hayamos trabajado cinco o seis unidades didácticas, ¿no? Y que después el estudiante tenía que dar cuenta a través del examen final o del coloquio. Hoy por hoy vemos que eso no es factible, ¿no? No podemos brindar cinco unidades en lo que es el transcurso del año porque los tiempos cambiaron. Posiblemente de las cinco nosotros elijamos tres y de esas tres trabajemos centralmente algunos puntos, ¿no? Algunos temas o subtemas, justamente porque son claves para entender la disciplina y para que brindarles herramientas que les sirvan para seguir aprendiendo. Entonces, de esa manera lo que estamos tratando de ver es que hay otro tipo de enseñanza, hay otro tipo de propuesta y que efectivamente tenemos que tratar de brindarles, digamos, nuestra colaboración para que justamente los estudiantes puedan comprender lo que tienen que hacer y para qué están haciendo lo que están haciendo en el momento que lo están haciendo. Fíjense, acá tomé unos memes para compartir con ustedes y justamente repensar juntos qué nos implica este cambio del rol docente en la virtualidad. Si tomamos el primer meme lo que podríamos ver es que generalmente antes en las clases normales estamos pensando en una clase expositiva, digamos, una clase magistral, era el docente que hablaba y pedía silencio porque hay algo que estaba pasando al interior de ese momento que los estudiantes daban cuenta. Por el otro lado, hoy si queremos pensar esa clase del docente expositor y nos ponemos por ejemplo en un Zoom en una de las herramientas de videoconferencia que tenemos acceso para brindar las clases a distancia podemos pensar en esto de que al estar en la virtualidad pareciéramos que estuviéramos solos y que los estudiantes no están del otro lado. Entonces lo que preguntamos es ¿por dónde están? Esta cuestión de digan algo ¿no? Funcionan los micrófonos desmuteate fíjate que no te veo prende la cámara ¿no? Son cuestiones que hoy nos implica repensar este pasaje si uno quiere decir ¿no? de la presencialidad a la virtualidad. Y por otro lado ¿no? Esta cuestión de que si seguimos digamos pensando en una propuesta digamos de enseñanza que no invita a la participación y seguimos pensando en la exposición del docente es lo primero y la única estrategia que vamos a considerar tenemos este segundo meme para compartir que tiene que ver bueno ¿qué hacen los estudiantes ¿no? como estrategias en función de estas clases que van transitando en la virtualidad. Y aquí nos estamos encontrando con que el estudiante pone una foto al digamos en la frente de la pantalla para mostrar que está participando de la clase pero efectivamente es una foto no está en persona. Esto creo que digamos al ser un meme digamos si bien es gracioso también lo que nos nos permite es repensarnos ¿no? El rol docente lo tenemos que trasladar es igual enseñar en la presencialidad que en lo virtual y qué características entonces debe tener este rol que nos permita que los estudiantes participen de la propuesta y que se hagan digamos cargo de su propio proceso de aprendizaje ¿no es cierto? En este sentido me gustaría compartir con ustedes ahora algunas preguntas como para que entre todos podamos pensar ¿no? Porque digo nosotros hicimos muchas cosas a lo largo de este primer cuatrimestre que efectivamente podríamos seguir manteniendo porque dieron resultado porque los estudiantes a través por ejemplo de una encuesta pudieron dar cuenta de que efectivamente esa estrategia sirvió que a ellos les gustó que se pudo digamos pensar y trabajar junto a ellos y otras cosas que efectivamente nosotros podríamos pensar que eso ya no va ¿sí? o podríamos reducirlo o podríamos tranquilamente eliminar ¿no? esta cuestión del programa por ejemplo ¿no? y entonces nos preguntamos les pregunto y me pregunto ¿no? ¿qué cambios realizarían en sus propuestas de enseñanza en función de esto que vinimos transitando en el primer cuatrimestre? ¿qué cosas dejarían porque son importantes que se queden por ejemplo ¿no? ¿qué cosas aumentar? ¿qué posibilidades añadirían a esta propuesta de enseñanza? ¿qué reduciríamos? ¿qué quitaríamos en parte? ¿qué eliminaríamos? daríamos ya de este digamos por sentado de que efectivamente esto no lo vamos a hacer o por lo menos no lo vamos a hacer más durante ahora ¿no? en este periodo ¿y qué podríamos adecuar reformular repensar de la propuesta para que efectivamente se quede ¿y qué cosas podríamos agregar? ¿no? me parece que son preguntas que nos invitan a pensarnos y desde esa manera justamente replantear nuestra propuesta de enseñanza por ejemplo una cuestión que podría digamos quedar como importante podría ser el cronograma de trabajo ¿no? generalmente nosotros tenemos un cronograma en donde ponemos las fechas ponemos los contenidos las unidades didácticas que vamos a trabajar y ponemos la bibliografía ¿no? eso puede quedar pero se puede readaptar esquematizar de otra manera ¿por qué? porque como los tiempos en la virtualidad cambiaron también tenemos que pensar en cuánto tiempo tiene el estudiante por ejemplo para desarrollar esa actividad ¿tiene la consigna publicada? bueno primero tiene que hacer algo de manera individual y después con el compañero discutir debatir y después publicar el aporte grupal ¿cómo lo tienen que hacer? en ese sentido el cronograma si bien es algo que quedaría ¿sí? se reformularía o readaptaría en función de esta lógica que tiene digamos la enseñanza en la distancia donde el cronograma es fundamental ¿no? al lado del cronograma digamos y en colaboración siempre del cronograma tenemos presente un por ejemplo un escrito que siempre lo lo ponemos a disposición de los estudiantes que sería como la hoja de ruta ¿no? la hoja de ruta es el recorrido que vamos a transitar durante este cuatrimestre o este primer digamos año de la propuesta si es anual y en ese sentido la hoja de ruta no solo marca digamos los pasos los momentos en que vamos a hacer sino también las formas en las que vamos a trabajar en ese sentido es la explicitación de lo que vamos a hacer el para qué el por qué y el qué ¿no? del aprendizaje que esto nosotros digamos en la presencialidad lo teníamos incorporado y que nosotros lo explicitamos de manera verbal en las primeras clases del digamos de la materia en cambio acá necesariamente esta hoja de ruta tiene que estar explicitada en nuestras intencionalidades pedagógicas y tiene que estar a disposición del estudiante desde el primer punto ¿sí? del día que damos clases en esa materia porque sirve para organizar porque también esa hoja de ruta y ese cronograma sirve por ejemplo para organizar nuestra tarea docente es decir cómo nos distribuimos al interior de la cátedra quiénes son los que publican el contenido quiénes son los que acompañan a los grupos en esta decisión ¿no? de tutorial digamos a estos pequeños equipos para que produzcan alguna alguna escritura si algún material ¿no? que dé cuenta del aprendizaje de lo que van leyendo y trabajando en la cátedra digo orienta al estudiante pero también orienta al equipo digamos de este docente ¿no? y en ese sentido son como dos recursos fundamentales a la hora de pensar las prácticas de enseñanza en este contexto por ejemplo hay una cuestión que podríamos digamos reducir que sería la cantidad de bibliografía que hay que leer ¿no? eso obviamente que son decisiones que se van tomando en función digamos de este recorte que nosotros hacemos de contenidos y que efectivamente son los primordiales y los principales que los estudiantes tienen que conocer de la materia que brinda esa herramienta fundamental para que puedan seguir desarrollándose al interior del equipo ¿no? y al interior de la materia y que les dé herramientas justamente para seguir aprendiendo a lo largo de la carrera vamos a pasar si ustedes quieren pueden ir aportando algunas cuestiones que quieran agregar sobre estas preguntas pero me parece fundamental ¿no? que nos sentemos a pensar un rato sobre estas cosas porque efectivamente hay cosas que sí dejaríamos y hay otras que nos invita a repensar esta propuesta en la virtualidad y en ese sentido habíamos dicho ya al inicio digamos de este conversatorio que hay algo que cambia y hay algo que se construye en la virtualidad que es el rol docente y aquí hacíamos referencia a las funciones del tutor en la virtualidad ¿sí? ¿a qué nos referimos con docente o tutor en la virtualidad? Generalmente digamos nosotros pensamos el tutor es el que acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes ¿no? y a ver lo nombramos como tutor porque está todo el tiempo y en permanente contacto con el estudiante esto no quiere decir que no sea docente ¿sí? puede ser docente-tutor o el docente de la propuesta digamos de cátedra puede ser aquel que plantea los contenidos desarrolla los materiales y el tutor es aquel que a lo micro ¿sí? dentro del digamos de la micro enseñanza acompaña este desarrollo ¿no? de ese contenido desde la función académica por supuesto ¿no? y acompaña la mediación de ese contenido para los estudiantes es decir es el intermediario entre el contenido y los estudiantes en particular acá vamos a nombrar algunas de las funciones que son claves para entender la figura del docente-tutor en la virtualidad pero no por ello estamos pensando solamente en digamos la enseñanza pensada solamente en dar clases ¿a qué me refiero con esto? no es que el docente es el único que tiene que realizar todas las tareas o funciones tutoriales al interior del aula ¿por qué digo esto? porque la enseñanza como bien sabemos y bien es situada también está contextualizada dentro de un sistema institucional en este caso nuestras prácticas de enseñanza se dan al interior de la facultad al interior también de la universidad en ese sentido es que nosotros hablábamos al inicio de esta cuestión del establecimiento de redes o lazos institucionales hay cuestiones fundamentales digamos en términos de lo macro que podemos pensar en bueno este ¿cuál que funciones académicas cumple el tutor? hay veces que lo puede cumplir el equipo de cátedra y una persona en particular pero otras veces no es el equipo de cátedra quien se encarga de eso sino que son otras instituciones en realidad otras personas dentro de la misma institución que toman ese rol que toman esa función y la llevan a cabo ¿a qué nos estamos refiriendo con estas funciones en particular? la cuestión social la organizativa la académica la técnica y la orientadora en el caso de por ejemplo las cuestiones académicas si lo pensamos en el nivel más macro estamos hablando de una institución universidad que tiene ciertas reglas y normas de funcionamiento y que también al interior de la universidad está cada unidad académica y cada departamento o secretaría académica que da las pautas y orientaciones para cómo se va a desarrollar digamos las propuestas de enseñanza a lo largo del cuatrimestre del año de la carrera en particular en ese sentido no es sólo el docente sino que son las áreas estos departamentos que son los que se encargan de estas cuestiones académicas lo mismo por ejemplo la cuestión técnica cuando hablamos de la cuestión técnica o tecnológica del manejo del entorno del manejo de otras herramientas cada docente digamos tiene que poder conocer las herramientas con las cuales va a interactuar en su propuesta de enseñanza y en el caso de que llegue a haber algún inconveniente tenga alguna duda o quiera consultar de otras herramientas que quisiera incorporar a la propuesta también hay digamos otras personas que se encargan de la cuestión técnica ¿no es cierto? que si bien al interior de cada unidad académica algunas pueden tener digamos una dirección de educación a distancia en sus facultades también hay dirección del área tecnológica o informática que ayudan estas cuestiones tecnológicas o técnicas en función del entorno entonces si hay por ejemplo un problema un apagón de luz o en el día de hoy el entorno de enseñanza y aprendizaje va a estar actualizándose hay un departamento del área de informática que se encarga justamente de resolver estas cuestiones y que avisa a los equipos docentes digamos que trabajan en ese entorno para que ese día sepan que algo va a estar sucediendo y que posiblemente no puedan acceder al entorno virtual cuando hablamos de la cuestión social también ¿no? y la organizativa lo que estamos pensando es en la construcción de lazos de confianza entre el docente y el estudiante ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? si bien nosotros vamos diseñando actividades de aprendizaje tenemos que tratar de entablar un contrato didáctico con los estudiantes para que efectivamente puedan ellos ingresar a las aulas puedan establecer contacto con los tutores si tienen alguna duda alguna consulta que quieran hacer lo puedan hacer dentro del aula virtual o consultándole por privado por ejemplo por la mensajería interna de la plataforma al tutor si no logró entender la consigna o por 14 días va a tener que estar aislado dentro de su casa y no va a poder conectarse o cualquier problemática que fuere tiene que poder digamos sentirse cómodo del estudiante para poder plantear estas cuestiones recuerda que es fundamental en esta cuestión de la virtualidad escuchar la voz de los estudiantes para saber qué les están pasando cómo están transitando esta virtualidad qué es lo que van aprendiendo qué dudas van teniendo es fundamental en esta cuestión también de la organización tiene que ver con lo que planteaba hoy hasta hace un ratito con esto de la organización por ejemplo la hoja de ruta o el cronograma que vaya orientando y organizando los espacios y tiempos de aprendizaje en función de poder llevar a cabo lo que está planificado desde la cátedra o el equipo digamos de cátedra ¿no es cierto? y la cuestión orientadora tiene que ver también con cómo movilizarse piensen por ejemplo los estudiantes de primer año de este año en particular si bien algunos han llegado a tener alguna clase pero hay muchos de los estudiantes de primer año que no tuvieron acceso a una clase presencial con los profesores y no llegaron a ir a la universidad y en este sentido ¿qué estamos pensando cuando hablamos de orientadora? nosotros somos parte la propuesta de enseñanza y nuestra materia somos parte también o la cara visible en estos primeros años de lo que es la universidad de esa manera también nosotros tenemos que poder digamos orientar a los estudiantes que si tienen alguna duda que no sea solamente en la materia vayan a los lugares específicos ¿sí? a las personas específicas que pueden solucionar esas inquietudes y esas preguntas en particular esto tiene que ver digamos en esta construcción de lo macro social pensado desde las prácticas de enseñanza pero si pensamos en las funciones específicas del tutor dentro de lo micro ¿sí? de la situación particular de enseñanza y de aprendizaje al interior del aula virtual estas cuestiones tienen que poder pensarse dentro del equipo de cátedra ¿quiénes van digamos a construir el contenido? solamente el titular de la cátedra lo va a poder acompañar el JTP abrimos a pensar en el equipo de cátedra cómo vamos a construir estos materiales más allá de la bibliografía que dejemos para la lectura de los estudiantes ¿cómo se hace un seguimiento para saber de los 50 estudiantes que tenemos en la materia si efectivamente todos están activos están participando están entendiendo ¿no? hay una cuestión acá fundamental que tiene que ver con establecer esos criterios de seguimiento y por ejemplo aquel estudiante que ingresó accedió al aula virtual y vemos que está pero no está realizando ningún tipo de actividad hay herramientas por supuesto en la plataforma que nos permiten hacer ese seguimiento pormenorizado y casi personalizado de los estudiantes que no lo pensamos a través del control pero sí lo pensamos en función del seguimiento si está dentro del aula ¿qué pasó? que no pudo resolver la actividad ¿no? y ahí está el tutor para poder conectarse con el estudiante mandarle un mensaje escribirle si no ingresa al aula virtual escribirle por la mensajería digamos por fuera del aula preguntarle qué le está pasando si tuvo algún inconveniente pudo haber sido que se le rompió el celular y porque como no tenía el celular no podía acceder al aula entonces ingresó después bueno todas estas cuestiones digamos tienen que estar planteadas o por lo menos necesitamos empezar a pensarlas como efectivamente una función del tutor hay un caso por ejemplo de que esto que nosotros planteábamos hoy los nativos digitales suponemos que los estudiantes ya saben cómo acceder al aula virtual y entonces les escribimos un mensaje y les decimos ingresen y empiecen a participar acá hay una cuestión primordial cada propuesta de enseñanza puede utilizar las mismas herramientas digamos tecnológicas pero las propuestas van a ser totalmente distintas entonces no nos olvidemos que para acceder a esa propuesta digamos de enseñanza tenemos que orientar a cómo y qué es lo que tienen que hacer esta cuestión del andamiaje si no sabe cómo acceder al aula es parte digamos de nuestra tarea indicarle cómo hacerlo si ya está dentro del aula virtual ya tenemos ahí el primer paso solucionado y el segundo ya sería orientarlo a la realización de las actividades los lugares donde puede participar donde puede dejar sus dudas dónde puede trabajar con sus compañeros dónde están los materiales y una vez que ese paso ya está que sabe dónde ubicarse en tiempo y en espacio ya directamente ahí acompañar el proceso de aprendizaje desde lo que van realizando en función de las actividades ¿no? y ahí hay una cuestión también que seguramente lo habrán trabajado con Alejandro en el webinar anterior sobre una cuestión de la evaluación ¿no es cierto? cuando pensamos en esta orientación del docente tutor y en este proceso de andamiaje y de a ver acompañamiento permanente al proceso de aprendizaje del estudiante estamos pensando también en cómo hacemos las devoluciones a las actividades que van realizando los estudiantes les decimos que están muy bien y que pueden seguir o qué otras cosas más hay digamos para construir en esas devoluciones ya no sirve ahora como en el papel de marcar esto está bien esto está mal y dejarles una nota ¿no? pensando que la calificación es lo que debería quedar y lo que debería digamos dar cuenta de ese proceso por ahí si le estamos pidiendo digamos que escriban colaborativamente la idea es orientarlos a que participen a que escriban ir haciendo esos comentarios al interior digamos de la estructura también de la escritura ¿no? pero también ir sabiendo que es la primera vez que ellos hacen este tipo de actividad en esta materia y entonces ahí está esta cuestión de la devolución permanente del tutor ¿qué hicieron bien? ¿qué lograron hacer? ¿qué sugerencias uno le propondría para revisar? ¿cómo lo podrían revisar? por ejemplo proponerles un ejemplo igual de lo que ellos están haciendo para que justamente vean que ellos es una producción de otro estudiante de otro colega que lo pueden analizar y que efectivamente ellos también lo pueden hacer ¿no? lo mismo cuando decimos bueno investiguemos sobre estas cuestiones o desarrollemos un ensayo o una monografía ¿no? si bien la escritura digamos es propia el proceso de apropiación de esa escritura tiene que ver también con esas devoluciones que va haciendo el tutor permanentemente a lo largo de ese proceso del escribir ¿no? y en este sentido me detingo también a pensar en estas cuestiones de la confianza que ya habíamos dicho pero también pensar que si el estudiante toma información desde los sitios web ¿cómo trabajar al interior de la cátedra esa información que ya está publicada por fuera que hay que resignificarla al interior de la cátedra? ¿sí? acá ¿qué me refiero con esto? los estudiantes pueden tomar información de múltiples sitios y de múltiples formatos y esa información la pueden traer a la cátedra ¿no? entonces ¿cómo resignificamos esa información y cómo el estudiante construye el proceso digamos de escritura tomando como puntos de vista los distintos digamos sitios de donde tomó información esto que queremos decir no es un copia y pegue ¿sí? pero si existe la posibilidad de copia y pegue tenemos que saber por qué lo hizo y qué sucedió en ese copiar y pegar de la información que está publicada en la web porque también esa es otra digamos de los desafíos que tenemos como docentes actualmente en resignificar el proceso de escritura en estas cuestiones que estamos marcando ahora que me parece que son fundamentales a la hora de entender el proceso de aprendizaje de los estudiantes ¿no? entonces y hay otra cuestión digamos que tiene que ver con a ver la cuestión académica del tutor o la función académica del tutor también referencia a la construcción digamos de consignas y el manejo del contenido al interior digamos de la propuesta de enseñanza en ese sentido digamos lo que nos permite esta función es pensar en el diseño de consignas ¿no? y acá vuelvo de nuevo al tema también de la escritura porque si bien nosotros estamos pensando en actividades que a veces en la presencialidad dábamos por supuesto que los estudiantes entendían porque les veíamos las caras porque hacían gestos o porque levantaban la mano para preguntar lo que no entendieron de la consigna que dábamos verbalmente aquí en las propuestas en la virtualidad hay que explicitar absolutamente todo ¿a qué me refiero con todo? hay que contextualizar la consigna en el marco de qué unidad se da qué tema vamos a trabajar qué le pedimos que lean que la actividad si va a ser grupal dónde van a realizar la actividad grupal con quién lo van a realizar si nosotros pensamos en la actividad que construyan equipos de trabajo con los estudiantes tenemos varias formas de hacerlo unas que ellos elijan con quién quiere trabajar y otras que nosotros decidamos a priori cuál es la conformación de grupo que vamos a proponer al interior del aula virtual todo esto depende de la cantidad de estudiantes que tengan el tipo de trabajo que les soliciten la cantidad de grupos que haya piensen que cada propuesta es situada o la estrategia que nosotros planteemos para un aula puede ser totalmente distinta para la otra eso es la construcción que nos estamos poniendo digamos al hombro en términos de cada propuesta cada actividad que damos lo de la contextualización de la consigna también tiene que ver con la explicitación del para qué y el por qué lo están haciendo porque a veces damos por supuesto que entienden para qué lo hacen y sin embargo nos entregan una actividad que no condice con la consigna no responde la consigna entonces ahí es ver qué es lo que no entendieron de la consigna para efectivamente ayudarlos a comprender qué es lo que tienen que hacer pero por otro lado también por ejemplo el explicitar los lugares o espacios donde tienen que transitar para hacer la actividad si nosotros decimos hagan una actividad grupal y después publiquen la producción que no sea un escrito de dos hojas ¿no? ¿qué le estamos pidiendo? ¿que escriban en un documento colaborativo? ¿que escriban en un procesador de texto al estilo Word y que después lo suban? ¿qué les estamos pidiendo? ¿que trabajen con ejemplos? ¿no trabajen con ejemplos? si tienen alguna duda ¿dónde van a preguntar? todas estas cuestiones que nosotros en la presencialidad lo hacíamos porque es parte de nuestra práctica en la virtualidad lo tenemos que explicitar y en ese sentido digamos a ver el desafío que nos queda es pensar en cómo reconstruir el diseño de consignas para que efectivamente los estudiantes porque la escritura digamos de la consigna nos permite sí ser la mediadora entre el contenido lo que tienen que hacer y los estudiantes los estudiantes tienen que comprenderlo y si no lo comprenden ¿dónde van? ¿dónde preguntan? entonces bueno acá está la función del tutor de acompañar y seguir pero también tiene que haber herramientas o espacios creados al interior de las aulas virtuales justamente para que esto se pueda desarrollar y acá nos ponemos a pensar en esto que nosotros decíamos ¿no? el tema de la investigación en los sitios web la información que traen los estudiantes ¿sí? o que vimos en el diario y que queremos trabajar al día de hoy tenemos como dos metáforas para pensar el rol del estudiante en la virtualidad uno de ellos y es un desafío no menor actualmente es pensar el rol del docente como curador de contenidos ¿a qué nos estamos haciendo referencia con el tema de curación de contenidos? estamos haciendo referencia a la metáfora también de pensar ¿no? lo que hace el artista en el ámbito del arte ¿no? que selecciona en función de sus experiencias sus propuestas y demás cómo construir una colección de obras de arte ¿no? en ese sentido es el docente acá pensándolo como curador el que tiene que pensar o localizar los diferentes contenidos en donde están las diferentes digamos fuentes de información tenemos que poder digamos filtrar y organizar los contenidos más relevantes justamente pensando siempre en nuestro destinatario de la propuesta ¿no? el estudiante de primer año de la materia sociología ¿no? tenemos que pensar todos los materiales en función de nuestros destinatarios y por otro lado tenemos que adaptarlos a los fines de la publicación en cuanto nosotros queremos trabajar el formato la forma digamos de representación que tiene ese contenido y que queremos trabajar en particular el estilo ¿sí? y justamente después la última digamos como acción que se realiza dentro del docente curador de contenidos tiene que ver con publicar y difundir esos contenidos a través de diferentes medios por ejemplo ustedes quieren trabajar un contenido en particular de su materia si ya hay una digamos información publicada sobre ese contenido lo pueden tomar y lo pueden readaptar para poder enseñarlo ¿sí? en su cátedra esta es la idea y también digamos estas estrategias que nosotros ponemos en juego pensarlas también cómo las podemos ofrecer a los estudiantes cuando van a buscar información ¿sí? y tienen que trabajar con ellas ¿no? estos criterios de validación de la información de justamente reconocer si una información es válida o no cuáles son los criterios cuáles son los autores otra digamos de las metáforas para pensar ¿no es cierto? al docente en la virtualidad tiene que ver con esto que dice Alejandro Spiegel que tiene que ver con la construcción de la clase como una composición ¿no? fíjense en que acá tomé una cita que quería compartir con ustedes en función de la diversidad de los estudiantes que tenemos es el docente el quien aplica distintas estrategias y utiliza diferentes lenguajes ¿sí? para que sus alumnos tengan una buena oportunidad de relacionar los nuevos problemas y la nueva información con lo que ya saben y puedan transferirlo a nuevos contextos es consciente que para que sus intervenciones sean más efectivas deben ayudarse con distintos materiales y estrategias acá hay que poner digamos en juego entonces nuestra estrategia como docentes curadores de contenidos seleccionar material ver cuál cuál es el criterio con el cual lo vamos a seleccionar y ponerlo a disposición de los estudiantes y por otro lado ver cómo acompañamos ese material también para pensar el proceso de aprendizaje ¿no? cuál es nuestra tarea como tutor en la mediación de ese contenido con el proceso de aprendizaje en particular en ese sentido vamos a pensar digamos algunas propuestas ¿no? o cuáles serían algunos criterios para pensar en buenas prácticas tutoriales que tienen que ver con estrategias que problematicen propicen el diálogo la reflexión la crítica ¿sí? hay que estar hay que ser y estar y hay que tener presencia dentro de la virtualidad y es a través de estas estrategias que despliega el tutor que podemos acompañarlos a los estudiantes nuestras intervenciones tienen que poder promover el trabajo en equipo promover el trabajo colaborativo y promover la participación de los estudiantes al interior del aula virtual por otro lado nuestras estrategias tienen que contemplar esto que nosotros hablábamos hoy justamente sobre los contextos en los cuales hoy sucede el aprendizaje y justamente nuestros estudiantes aprenden y transitan diferentes espacios en la virtualidad tenemos que reconocer esos escenarios socioculturales para pensar cómo nosotros vamos a diseñar nuestras prácticas de enseñanza por otro lado esta cuestión de la flexibilidad ¿no es cierto? bueno vamos sirviendo trabajamos ponemos fechas de entrega pero posiblemente haya alguna cuestión que haya que revisar y proponemos o extendemos tiempos para que lo puedan hacer lo puedan revisar y por otro lado el tema de la comunicación que es tan necesaria ¿no? para saber cómo podemos hacerlo para invitar a participar justamente para confrontar ideas que se sientan cómodos de escribir lo que piensan lo que saben lo que van construyendo en el interior por ejemplo de un foro ¿no? esto es lo que tenemos que pensar toda la participación de los estudiantes y las estrategias que se dan digamos que van aprendiendo y van adquiriendo tiene que ser siempre construido desde un marco de confianza y respeto mutuo es decir tenemos que saber que los estudiantes poseen saberes y esos saberes son digamos trabajados y confrontados a veces con lo que nosotros trabajamos al interior de nuestras materias pero no por ellos no son válidos al contrario hay que escucharlos hay que ver qué es lo que saben y justamente en función de lo que saben estos saberes previos presentarles digamos actividades o propuestas desafiantes que con el material que tienen escrito o la información que encuentran no les sea digamos de resolución rápida sino que les implica un desafío cognitivo y que eso los lleve a la confrontación de ideas de argumentos y en función de eso que puedan aprender esta era la idea que quería compartir con ustedes digamos de presentar los roles del docente tutor pero también compartir estas preguntas que nos ayudan a repensarnos permanentemente que tienen que ver justamente con cuál es la propuesta de enseñanza que queremos brindar qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan y acompañarlos en ese proceso Bueno muchas gracias Ana Inés Anita para nosotros me gustaría antes de terminar recomendarles a partir de lo que estuviste hablando dos de los webinars que trabajamos uno creo que lo mencionaste que son el webinar tres que tiene que ver con el seguimiento y acompañamiento a estudiantes en las aulas virtuales que estuvo a cargo de César Barleta y de Eugenio Laizola y el webinar ocho algo contigo brújulas y herramientas para trabajar juntos en la distancia de Marilina Peralta me parece que este grupo de tres charlas puede dar un panorama completo de algunas de las cuestiones para abordar el trabajo en la virtualidad así que bueno te agradecemos mucho Ana y no sé si te querés despedir muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinar y bueno muchísimas gracias a ustedes por su participación y espero que bueno cualquier duda o consulta nos podamos comunicar y gracias nuevamente por su participación bueno muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí esta tarde hasta luego adiós chau